Y esto se va hasta California Es mi gusto ser un traficante Navegarme en el puro peligro No se me dio eso de ser tranquilo Siempre traigo hirviendo la sangre Buenas armas, buenas carros, buenas viejas Es por lo que vale la pena arriesgarse Soy moreno y alto de estatura Mis amigos me conocen por el coca Soy amigo de aquel que se comporta Un verdugo con el que me provoca Mexicano, michoacano, aguilillense Pero acá ando paseando en California Ser marihuanero es cosa seria No cualquiera siembra y vende buena hierba Marca macho prieto es mi marihuana Y la hago llegar a donde sea Ese humito te relaja y te conserva Y te hace volar a donde quieras Eso es todo mi compa coca Y ya se la sabe Puro toro de Michoacán Y hierra de indios es donde crece mi hierba Y por eso bien chula se conserva En mi ran al millón y bien alerta Trabajando bajo el sol y las estrellas Sembrando, regando y cosechando La mejor marihuana en las reservas Carnal, nunca, nunca voy a olvidarte Fue muy triste lo que te pasó en Uruapan Yo tan lejos no pude mirarte No he podido consolar a mi madre Se te quiere, se te llora y se te extraña No te pude despedir y eso me mata Ser marihuana es cosa seria No cualquiera siempre y vende buena hierba Marca macho prieto es mi marihuana Y la hago llegar a donde sea Un saludo pa'l carrucho que es mi compa Y pa'l charro que anda acá en California ¡Gracias!